hola qué tal amigos que te hace bonito para ver hoy día estamos el 14 de febrero día de los enamorados todos vienen con su pareja otros vienen solos y lo bueno que acá también vienen con pareja son parejas o no son pareja qué tal hermano cómo lo vas a pasar hoy día es el día de los enamorados hermanito lindo a dónde lo vas a llevar al parque de las aguas y ahí se van a comer lo justo lo justo chévere qué tal cuánto tiempo de pareja tres meses recién tan fresquitos y bien hermano que la pasen bonita del día hoy día es el día del amor y hoy día que la pasen lo mejor hermano lo más lindo que la pasen con la familia aquí quisiera mandar saludos porque siempre es bueno mandar saludos a la mamita a la familia o quien quiere mandar saludos familia cóloga chimotano eres chimotano de qué lugar es chimote yo soy de chimotano el progreso Puente Galvez son chimotano igual tu paisano el bonito paver saludos para todos y seguimos recorriendo caminando chicos seguimos caminando acá estamos con un amigo que ha venido con su pareja hoy día es el día del amor no y dónde lo vas a pasar hoy día ríéndose con los cómicos qué le podría decir a tu esposa hermano que hoy día es el día del amor debe ser todos los días no solamente hoy día cuéntame dime dónde lo vas a llevar qué bonito qué bonito de mi parte mía que la pasen bonita y disfruten con el día del amor y nada más quiero a ver un besito porque ese día es el día del amor qué bonito qué lindo qué lindo nos vemos chau cuyas bendiciones para la gente linda caminando chicos y yo caminando disfrutando acá tenemos otra parejita a un amigo que siempre viene todas las semanas ajenas la meda chabucarana dime hermano saludo a todos los poderes estamos en chabucarano salido a pasar los cómicos que siempre se voy a visitar saludo a todos los chabros el nuevo labor que muchos te esposa pues suéltala que se un rato para que converse qué tal cenito cómo está cómo lo está pasando el día de hoy hoy día es el día del amor gracias a dónde te va a llevar ahora pero tú tienes que decirle pues y también tienes que mandar un saludo a todas las mujeres no a todas las mujeres del Perú porque es un día muy especial y que lo disfruten a dónde lo se va el chulo a comer pollo a comer pollo y los gustos los gustos de ahí lo llevas hasta que termine para que también la pase mejor ¿no? un saludo ¿a quién quieres mandar saludos hermano? con mis hijos, con mis hijos que vayan a ver la noche y siempre te ven saludos y a toda la gente que te ve por YouTube saludos también a todos los cómicos que bien hermano que bien hermano vamos a usted señito y que la pase bonito el día de hoy y lo disfruto gracias, nos vemos, chau, chau batería qué bonito hermano que la gente está con su pareja está pasando bonito el día de hoy por el día del amor qué lindo qué lindo sí o no mi mono pavel claro, qué lindo hermano, mira semejante peluche ¿cuánto se está cobrando para tomarse fotos? dos luquitas hermano siempre de un recuerdo dos luca no es nada dos luquitas para tomarse fotos con los peluches chicas dos luquitas te toma la foto son dos soles estás apoyando ahí está señoras y señores el día del amor cuántas personas quisieran también a ver dos soles para tomarse con el osito dos luquitas dos luquitas dos luquitas señores dos luca para tomar con los no, yo ahorita estoy grabando si no, ahorita me tomaría mira cuántos muchachos han venido otro que viene con su pareja si se va, se escapa es porque Frank Amán algo tiene qué tal hermano cómo está amiguito cómo lo va a pasar hoy día mira, la chica voltea algo tiene ella tiene algo por eso se escapa se corre listo qué bonito a todos han venido con pareja el día de hoy acá está el oso solito hasta que se moquea ahí está señoras y señores no 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 Amigos y amigas, la gente sigue pasando con sus enamoradas. Acá tenemos un amiguito también. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo con tu enamorada? Cuatro años. Cuatro años. ¿A dónde lo vas a llevar? Estamos saliendo campos. Que salga bonito. ¿A quién quisiera mandar saludos a tu hermana también que tiene pareja o no tiene pareja tu hermana? Yo no tengo hermano. ¿Tienes hermana? No, no tengo. Papá y mamá. Papá y mamá. Pero de todas maneras mandarle saludos a tu mamá. Saludos para tu mamita y que la pase bonito por el día. En los enamorados y que lo disfruten. Hija única. Acuérdate. Hija única. La única hija única es querida y bien amada. Porque es la única hija. Chicos, nos vemos. Seguimos caminando y seguimos escribiendo que la gente está con su parejito. Seguimos caminando, seguimos caminando, seguimos caminando. Seguimos grabando en Alameda, Chabucarana, por el Día del Amor, Día de los Enamorados. Seguimos grabando, señoras y señores. Están disfrutando del día de hoy. Y ahí está el osito todavía sigue solo. Ahí está mi amigo. Mira, ahí está. Foto. Los que quieren tomarse fotos con el oso. Con el osito solamente se paga dos luquitas nada más tomarse fotos con él. Y la gente no se mantiene. Ya, chicos, señoras y señores, vamos por acá todos. Seguimos caminando acá en Alameda, Chabucarana, acá en el amiguito. A ver, saludos, pecadosa, saludos. Es que el muchacho es tranquilo, tiene miedo, es temeroso. Lo que pasa es que la mayoría a veces tiene miedo, ¿por qué? Porque a veces de repente vendrá con su trampa, qué sé yo, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver acá, porque ahí ve un patita que viene con su pareja. Todos vienen con pareja. El día de hoy ha venido con pareja. Mira, vamos a ver por acá. Vamos a chamar a los perros. Acá, chicos. Acá tenemos un amiguito con su parejito. Una chinita muy guapa, hermosa. Chinita de Japón, caramba. Hola, ¿cómo estás, chinita? No pescate, no pescate. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. ¿Hoy día es el día del amor o no? Vamos a seguir caminando, señores. Seguimos caminando y seguimos grabando el día de hoy por el día del amor. Acá hay unos señores que son de... ¿De qué lugar? Maestro. Igual. ¿De qué lugar del Perú? De Lima. De Lima. De Lima. De Río Rima. De Río Rima, dice. Mira, mira. Dice que es de Río Lima. Maestro, estamos haciendo un saludo para toda la gente linda por el día de los enamorados. Aquí no quisiera pasar con su esposa, con su pareja, con toda la familia. ¿Y tú sabes qué? Somos cómicos. Acá al frente está el alfiteatro para que venga a reírse con los cómicos. ¿O no te gustan los cómicos? Está cansado, dice. Tanto reírse. Se va a ir al cementerio, dice. No, maestro. Vamos, tranquillase. ¿No sabes lo que pasa? Que hay gente que es así. ¿No? Tímida. Gente, acá, mira. Acá están comiendo su rico panchito. Su sándwich por el día del amor. Ellos están comiendo los dos juntos ahí. ¿Verdad? Rico. No me inviten más. Ahí nomás coman ustedes solos, nomás. Relájense comiendo su rico panchito. Acá se come el rico pancho, anticucho, en la Alameda Chabuca Grande, señores y señores. Así estamos, acá en la Alameda. Seguimos caminando. Los señores caminando por la Alameda Chabuca Grande, la gente viene a reírse, a divertirse, a gozar, pero hay otros que vienen con su familia. Acá vamos a ver, acá hay unos amiguitos que han venido con su pareja. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Pasando un día, pasando un día de la pisar con mi parejita y conmigo. Qué gusto conocer este amigo. No, hermano, pero de todas maneras ustedes vienen a reírse un rato. Claro. Y ahí pasarles con la familia. Claro. Bebito. Ahí te ves con su hijito. ¿Dónde la vas a llevar a tu pareja? Un gran paseíto, una gran cena. Una gran cena. ¿Cuánto tiempo estás juntos? Seis años de relaciones tenemos. Seis años. A ver, pues, hermano. ¿Qué le podrías decir hoy día? Es un día muy especial por el día del amor. ¿Qué le dirías a ella? Claro. A ella dígale. Un feliz año que estamos pasando por este año. Estamos muy bien. Es un hombre que le da más amor que todos los corazones que tenemos. Cada año un San Valentín. Tenemos un cariño y un gran amor a todas las parejas que tenemos. Es ese amor que tenemos. A ver, dale su besito. Ah, qué lindo, qué lindo. Qué bonito, hermano. Qué bonito. Que la pase bonita. Que te pase bonito por el día del amor. Y vos caminando, señoras y señores, acá vemos un amigo que vino con su pareja. Ahí está, hermano. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Con la esposa. Ahí está, con la familia. Mira ese peluche grandazo que le ha regalado el día de hoy, hermano. ¿Cómo le vas a pasar el día del amor hoy día? Claro, me pasa, como tú lo sabes, ya. Full cómico. Full cómico. No pienses mal. No pienses mal. O sea, vienes a reírte también. Ay, ay, ay. Y te pasas, te vas a ir con tu gérmano. Claro, pero el matadero. Feliz. El día del día de los enamorados. El día del amor. Feliz. Feliz. El día del amor y la amistad. Que le pasas para todos. Nos vemos. Chao. Seguimos caminando, señoras y señores. Un saludo para hoy día. El día del amor. El día del amor. El día de los enamorados. Hoy día estamos 14 de febrero. ¿A dónde le vas a ir a la casa? ¿A dónde le vas a ir a la casa? A la casa nomás. ¿Y no le vas a ir a comer pollo? ¿A qué sé? Algo. Tiene que ir a la fiesta. ¿A qué sé? El día del amor hoy día. ¿Va a pasar muy bonito o no? O no, señorito. ¿Ah? Ya sé. Bien, bien. Qué bien, qué bien. ¿Cuánto tiempo de relación? Cuánto tiempo de relación. ¿Cuánto tiempo de relación? Tres años. Tres añitos todavía. Acá también tenemos un amiguito que está parado. ¿Qué tal hermanito? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo está pasando con los cómics? Un saludo. Siempre no se divierte acá en el Chabuca. Claro, hoy día es el día del amor. Hoy día que estamos... A todos, siempre es el día de la amistad. Hoy día lo pasará con tu esposa, ¿no? No, 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 sin nada, ya te comparé. Ah, qué pena, hermano, qué triste, hermano. Porque siempre es bueno pasarlo con la esposa, ¿no? ¿Cuántos años con ella? 30 años. 30 años. ¿Y ellos son tus hijos? Sí, acá, 3, por ahí, mis hijos. Mira, hoy día es el día del amor y el hombre lo está pasando. El amor ahorita son sus hijos que están a su lado. Y qué pena, qué triste. Por eso la mayoría traten de valorar a sus esposas, querer a sus esposas, amar a sus esposas, no ser maltratados porque tantas cosas pasan en la televisión. Hombres maltratadores, hombres que pegan a la mujer. A la mujer hay que valorarnos porque nosotros nacimos de una mujer. Hermano, ¿qué aconsejerías? ¿Qué hablarías tú? ¿Qué dirías a todas las mujeres del Perú? Que lo pasen bonito aquí. No, sí, que la pasen bacán, pero que no. Que tienen la dicha, el otro, que es una esposa, una madre, una compadre, y no, 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 no. Pero que también uno ha hecho la curva, por el pastado, por la mayoría de ellos. Por todas las cosas. Y a veces uno a verlo, uno a veces uno se arrepiente. Nosotros no se había hecho tantas burdas, pero no, no, no es la cosa, ¿no? Claro, claro. Para que no, 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 no. Para que no, 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 no. Así es, hermano. Un saludo para toda la gente. Un saludo para todos acá, siempre con los amigos. La gente acá, cruzame, esto es la re... Díganse pasar todos los problemas, ¿no? Nos vemos, cholo. Jueganse, bendiciones. Chao, señoras y señores. Mira, están los globos. Ahí están los globos. Los globos que van a vender el día de hoy. Ahí están los globitos, señoras y señores. Todo está pasando hoy día. Es el día del amor y el día de los enamorados. Sí, señoras y señores. Hoy día es un día muy especial. Señoras y señores, grabando en la Alameda Chabucaranda. Acá también vemos un amigo con una parejita Hola, hola, ¿qué tal, amigo? Hola, ¿qué tal, hermano? Un saludo a toda la linda gente de Argentina Mi compuñado Saúl, Angie Mi suegro David, Flopi A mi hermana Espen, Sobrinita Agatha Hoy día es el Día del Amor, ¿hoy día que estamos? La 12 de febrero ¿Qué le has invitado a tu pareja? Ahora todavía le he invitado a Carlos Salido Y hermano, ¿qué le dirías a tu esposa el día de hoy? Son tus dos pequeños, ¿no? Ahí está, mira, si dos pequeñitos ¿Qué le dirías el día de hoy a tu esposa? Por un día más... ¿cuánto tiempo juntos? 7 años 7 años, ¿qué le dirías a tu esposa? A mí no me mires a mí, dígala a ella Por un día es un día muy... Un día que te amo Tú sabes que eso... Así estamos, estamos aquí, digamos, hace poquito Primera vez que venimos acá Te amo mucho Desde antes, desde la primera vez que te conocí Son tantos sentimientos encontrados ahora que... Quiero verte con este día tan especial, feliz Las niñas están acá con nosotros Ayer llegaste de Argentina Y nada, pasarla bonita hoy Disfrutarla el show Bonito Pavel va a estar en el show Vamos a venir a verlo acá Y hermano, y que solamente por el Día del Amor Nada más, hermano, un besito siempre bueno Un besito, un besito de amor Un día de los enamorados A ver, un besito, un besito ¡Bien! ¡Feliz Día del Amor, señoras y señores! Señoras y señores, me despido con todo el público Por el Día del Amor, el Día de los Enamorados Que lo pasen bonito, lo disfruten con toda la familia Bendiciones para todos, señoras y señores De parte del Bonito Pavel, los cómicos ambulantes Y a la mía chabunga ganada ¡Feliz Día del Amor! Y también feliz Día del Amor a mi esposa A mi hija Cindy también, que es mamá Y aparte también a mi nuera también A Mónica, a la esposa de mi coña Nini Y a mi esposa Úrsula Y a mi hija Cindy Muto Y a toda la gente Y a todas las madrecitas del mundo ¡Feliz Día del Amor! No solamente hoy día Debe ser todos los días Ese es tu gran amigo el Bonito Pavel Bendiciones Y siempre venga a la lameda chabunga ganada Y agrégase a la página Mono Pavel Oficial Porque ahí estaremos poniendo videos toda la semana Bendiciones ¡Feliz Día del Amor! Nos vemos, chao Y cuídense ¡Hale, Bonito Pavel! Chao Ba, 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 Ba. Ba, 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 Ba ba, Ba. Ba, 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 Gracias.